Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. La visita del vicepresidente de la República, Germán Vargas, sirvió para aclarar unos temas en la política regional y sobre todo en el partido Cambio Radical. Es claro, por ejemplo, dentro del partido, que Hernando Vangarita sí presentará su nombre como candidato al Senado de la República. Eso es un hecho, o por lo menos es lo que se dejó claro durante la visita del vicepresidente. Desde luego habrá que armar unas cámaras, tocará buscar un buen número de personas para que sumen dentro de las cámaras y Cambio Radical pueda tener una posibilidad cierta de tener una representación en la Cámara de Representantes. Todos están unidos y todos quieren trabajar por la candidatura de Hernando Vangarita. Solamente falta que él diga el sí dentro del partido y empiece a armar como precisamente lo hizo cuando vino el vicepresidente hace dos días a la ciudad de Cúcuta. El gobierno departamental ya hizo la respectiva impugnación del fallo de tutela que se perdió en el Consejo de Estado con el famoso laudo arbitral en la Cámara de Comercio de Cúcuta del famoso tema del plan de aguas del departamento. Ya se hizo la respectiva impugnación y se espera, por lo menos dentro de esas posibilidades, que se le haya la razón al gobierno departamental. No es fácil, no es fácil porque el Consejo de Estado le aclaró al gobierno en la tutela que efectivamente los términos mediante los cuales se pidió la anulación de ese fallo se hicieron por encima, lo cual conlleva a señalar que fueron extemporáneos. Así pues que se espera el fallo de impugnación a esta tutela. El departamento de Norte de Santander recibió el reconocimiento al fortalecimiento y el monitoreo en el seguimiento del programa de alimentación escolar, esto de parte del Ministerio de Educación en el marco del encuentro de PAE 2016. Este reconocimiento se debió a la implementación del sistema de identificación biométrica que permitió registrar 85 mil estudiantes para el monitoreo y la misma operación de este programa de alimentación escolar en el departamento, en la entrega de los complementos y los almuerzos para miles de estudiantes en Norte de Santander. Esto fue aportado por la Corporación Tana y Jagua como contrapartida, quien es el operador del programa de alimentación escolar en Norte de Santander. Queremos extender una felicitación muy especial a esta empresa, la Corporación Tana y Jagua, quien es el que lleva a cabo este programa en el departamento. Conocemos y sabemos del trabajo tan arduo que realizan diariamente para llevar alimentación a tantos estudiantes en la región. Y hablando del Partido Centro Democrático, no se ha dicho mucho en el departamento Norte de Santander, pero por lo menos algunas cosas se filtran. Por ejemplo, con opción para aspirar al Senado de la República están en el departamento Mila Patricia Romero, quien fuera candidata a la gobernación del departamento y el exrepresentante a la Cámara Basilio Villamizar. Los dos, aunque no lo han dicho públicamente, sí lo han exteriorizado en algunas reuniones privadas que han tenido y podrían ser, podrían ser candidatos del Centro Democrático. No hay que olvidar que el Centro Democrático llevará las listas abiertas en esta oportunidad para Senado de la República. ¿Recuerdan ustedes el caso del accidente que se tuvo la avioneta esta semana donde viajaba el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el viceministro Guillermo Rivera? Creo que lo tenemos todos prácticamente presente. Pues una de las personas que llamó minutos después a comunicarse con el ministro del Interior y entregarle un mensaje de solidaridad fue el vicepresidente de la República, Germán Vargas. Vargas y Cristo no tienen en este momento una buena empatía política. Las conversaciones de estos dos dirigentes nacionales no se dan a menudo, por el contrario, hay un abierto distanciamiento. Pero hay que reseñar que fue Vargas el que llamó al ministro Juan Fernando Cristo para solidarizarse y brindarle su apoyo en este accidente donde todos salieron afortunadamente sin ningún inconveniente. Como lo venían solicitando hace ya algunas semanas las autoridades de la salud, la misma Procuraduría y Contraloría de Norte de Santander, pues ayer se realizó en la ciudad de Bogotá una reunión con el superintendente de salud. De allí surgieron varias conclusiones, esto por la gravísima situación de la salud en el departamento de Norte de Santander, que se presenta todos los días diferentes problemas en la prestación de este servicio, no solo en la red pública, sino también en la red privada de salud. Dos conclusiones importantes de esta reunión. La primera de ellas es que la semana entrante se realizará una mesa técnica donde se van a plantear otras posibles soluciones y todo el tema de la salud de lo que está aconteciendo en Norte de Santander con la presencia del mismo superintendente y las autoridades de la salud, además de la Contraloría del departamento. Y también la segunda conclusión es que va a haber presencia de los mismos funcionarios de la superintendencia de salud en la ciudad de Cúcuta. Se les va a abrir un espacio para que ellos estén aquí presentes en la ciudad de primera mano, solucionando todos los problemas y los inconvenientes que se presenten en los usuarios de la salud en el departamento. Y finalmente el gobernador del Norte de Santander viaja a Teorama el día de mañana y el domingo estará en el municipio de Santiago. Son las visitas de carácter institucional que está haciendo el gobernador William Villamizar por todo el departamento. Buen día para ustedes, feliz puente y nos vemos el martes. Hola Cúcuta, soy Laura Pasada, Master Coach de Vida Certificada y conferencista y pronto estaré en tu bella y acogedora ciudad para darte todas las claves para ser feliz. Transformaré sus vidas a través de consejos para lograr esa mente positiva y un cuerpo saludable. Primero, los espero para ejercitarnos en la noche biosaludable en Ventura Plaza, el miércoles 15 de noviembre a las 6 y 30 pm. Y el 16 de noviembre estaré con ustedes a las 6 y 30 pm también en el Teatro Zulima, donde compartiré con ustedes la conferencia La Dieta Mental, tu clave para ser feliz. No te lo pierdas. Organiza CMB, Claudia Marcela Bautista. Informes y boletas al 320-2978-311. ¡Los espero! Te invitamos a que conozcas Berlín, Barbería, Bar y Quiropedia. Barbería, corte de cabello, premio de Deluxe, cócteles, jugos verdes y bebidas, manicure y quiropedia, que es la especialidad en el cuidado de los pies. Tratamiento de uñas encarnadas, pie diabético, hongo, callosidades y mucho más. En la avenida Quinta E, número 935, local 1, en La Riviera. Berlín, Barbería, Bar y Quiropedia. Berlín, Barbería, Barbería, Barbería.